¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca. Lamentablemente, bueno, me atrasé como 20 minutos porque el software que tengo, no sé por qué no lo pude hacer funcionar en YouTube. Así que estoy haciendo el envío en Facebook y ya voy a subir este vídeo a YouTube en la lista de reproducción de concursos. Muy bien, este vídeo en vivo es para sortear esta caja de moscas. Y como mencionaron varios y dado los problemas que he tenido, voy a agregar media docena de moscas que he atado yo, patrones de perdigones para que vayan con la caja. Porque esta caja es idealmente para perdigones o ninfas. Por lo tanto, vamos ahora a ese sorteo. Como pueden ver acá en la pantalla, tengo los distintos vídeos de los concursos, pero lo que tenemos que hacer es ir al vídeo para utilizar una herramienta de generación o elección aleatoria de concursantes. No sé si se alcanza a ver, voy a mirar para el lado, si se alcanza a ver, aquí hay una herramienta que se llama TubeBody, en donde puedo seleccionar un ganador para un concurso en este vídeo. Esta versión permite elegir de todos los comentarios que tengan ciertas palabras. Yo sé que para el concurso les comenté que tenían que decir quiero participar. Debería poner eso, pero a veces las personas ponen yo también quiero jugar, etc. También es válido. Lo importante es que pongan lo que querían participar. Eso era una parte del concurso. Y lo otro era haber comprado en alguna tienda que me ha apoyado en mi carrera del canal, ya sea porque me ha regalado un gorro, en este caso esto no me lo regaló una tienda, me lo regaló una amiga. Pero está Fly Fishing Store que me ha regalado un gorro Loop que sortiene este canal. Está la tienda LoncoFly, ya hay varias tiendas que puse ahí en el listado, si compraron alguna de ellas entonces pueden ganar. Además esta caja, con 6 moscas no las puse, voy a elegirlas al azar. Las voy a mandar a cualquier parte del mundo. Los costos corren por mi parte porque este concurso es para agradecerles a ustedes por hacer este canal tan grande. Obviamente no es tan grande como los canales de YouTube, pero sí dentro del nicho de la comunidad pesca con mosca. Muchas gracias a todos ustedes, como les digo y siempre he dicho que soy un agradecido de la vida y por eso, como estoy agradecido de ustedes, decidí hacer este concurso. Mientras tanto nos vamos preparando para los 25.000 suscriptores, ya vamos a llegar a los 11.000, así que si tienen algún amigo que pesque, invítenlo a participar, a ver algún video, que se suscriba, eso me ayudaría bastante. No se olviden que a los 25.000 suscriptores vamos a hacer un concurso en donde voy a comprar un equipo en Maxcatch y ese equipo va a ser sorteado entre todos los suscriptores este verano lo voy a comprar para probarlo y después sortearlo con ustedes. Puede ser una caña con un carrete, puede ser una mochila, ahí vamos a ir viendo. Si tienen ideas, déjenme sus comentarios en el grupo de Facebook, si como nuca con mosca, en Twitter en arroba simonuca o en Instagram en arroba simonuca también. Entonces vamos a elegir el ganador, rodoble de tambores. César Pereira, felicitaciones, dice quiero participar, muy bien, lo vamos a anotar, voy a sacar un pantallazo porque tengo que validar si he comprado algo en las tiendas que mencioné. Entonces, voy a sacar un pantallazo. Lo voy a guardar en un Word. Voy a seleccionar a tres de tal manera que si el primero no ha comprado hayan más posibilidades. Vamos a elegir a otro ganador. Rami Kuai. No dice quiero participar. Vamos a buscar otro. Yo no te encontré las orellanas. El si quiere participar lo vamos a dejar como segunda probabilidad en el caso de que César Pereira no haya comprado en alguna de las tiendas mencionadas. Para finalmente sacar un tercero por si las busca. Y Adam Smith que él indica que siempre compra ahí. Entonces con este nos detenemos. Es que los otros dos no han comprado en alguna de las tiendas indicadas. El ganador sería entonces Adam Smith. Tenemos para recapitular. Les voy a mostrar acá. El primero seleccionado es César Pereira. Tengo que verificar que haya hecho alguna compra. Si no lo hizo entonces voy a contactar a Jonathan Contreras y si no Adam Smith. Por favor los tres contáctenme ya sea por Messenger de Facebook en arroba simonuca en Instagram o en arroba simonuca en Twitter para validar y poder enviar y despachar la caja de moscas. Con seis moscas perdigones a mi elección. Seguramente van a ser las que he atado en el canal. Pueden revisar el canal. He atado varias últimamente. Últimamente hace como tres meses las publiqué. Pero van a ser una falangista. Una falangista con poto verde. Y seguramente una que até con cuil amarillo. Eso era amigos. Muchas gracias por participar. Lamentablemente aquí no tengo chat. Seguramente en Facebook si está el chat. Pero esta herramienta no es Facebook. Entonces se me complica. Muchas gracias a todos ustedes por participar. Por suscribirse. Por dejar comentarios. Por darle like. Y por hacer este canal algo importante. Para mí por lo menos. Y espero que para ustedes también. Y que les sirva en su crecimiento personal. Para ir descubriendo este mundo. De la pesca con mosca. Como siempre digo entonces. Será entonces. Hasta una próxima oportunidad.